¿Qué es el Neohistoria? Se intenta dar nuevas luces con respecto a nuestro pasado y justamente le acaba de escribir un libro llamado América Prohibida, que estamos viendo aquí, que de una manera, digo yo, con sus tesis, revoluciona un poco los conceptos que teníamos de la prehistoria, no solamente americana, sino que era un mundial. Entre otras cosas, la tesis de Manuel Palacios es que en el pasado quienes habrían venido al continente americano no habrían sido los primeros los españoles, sino que habría habido una constante... constantes contactos con diferentes civilizaciones, tales como los magiares, que son los actores húngaros, los chinos, los egipcios, que habría evidencia de que habíamos sido visitados primero por los sumerios, que de una manera América habría sido el lugar en donde se habría refugiado los sobrevivientes de un cataclismo mundial, de que estos cataclismos han sido cíclicos, que han habido otras civilizaciones, y que inclusive habría la posibilidad de que hubieran los denominados mundos intraterrenos, o sea, civilizaciones que han estado, o están actualmente viviendo en el subsuelo. De estos temas vamos a hablar con Manuel Palacios. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Antoni. Bueno, es interesante, gracias por la invitación. Justamente la tesis que puede encerrar todo el trabajo de investigación que realizo, es considerar a América como un centro de difusión cultural posterior al diluvio, al diluvio que relatan las tablillas sumerias, los archivos sumerios, en el cual está evidenciado solo en el nombre o en la palabra Amaru, ¿no? La palabra Amaru, que en quechua, en quechua, significa serpiente. Amaru, que serpiente, en quechua. Amaru, ¿no? En sumerio significa sobreviviente del diluvio. Y se escribe... Sobreviviente del diluvio. Así es. Y en la escritura sumerial lineal, que es aglutinante, se escribe como... La escritura simula ser una serpiente, ¿no? Es decir, la figura que... Cómo se escribe Amaru es una serpiente, en la primera forma de una serpiente. Entonces, la teoría es esa. Aquí asentaron pueblos y después de que se calmó la situación climática, se difundieron nuevamente hacia diferentes partes del mundo. Y luego mantuvieron ese contacto perenne, ¿no? Luego vinieron otros pueblos. Hay pruebas de contacto, por ejemplo, esta lingüista Natalia Rossi de Tarifi, que escribe un libro polémico llamado América Cuarta Dimensión. Los etruscos salieron de los Andes, dice, ¿no? Los etruscos salieron de los Andes. Los etruscos son un pueblo de Asia Menor. Sí, justamente el pueblo que da origen con el tiempo a los romanos, se dice, ¿no? Bueno, entonces, Juan Mori sostiene que los sumerios tenían afinidad. Incluso podría especular o especulaba que podrían tener un origen americano, dado que la raíz yum, la raíz yumira, está presente en la zona de la Suá y Cañar, Loja, en Ecuador, ¿no? Entonces, él consideraba que los problemas de entender la historia global, la prehistoria global, justamente venían de que América se había excluido de ese contexto, ¿no? De ese panorama total, ¿no? Cuando uno volvía nuevamente y ponía en su papel, en su sitial América, como cuna de razas, como cuna de difusión cultural, como centro de difusión cultural, en ese momento la historia ya no quedaba con menos cabos sueltos, que no quiere decir que no los existan. Ahora, el tema es de que los sumerios, es un pueblo muy antiguo, uno de los pueblos más antiguos, donde es uno de los puntos donde se originó la civilización mundial y ellos están en lo que actualmente es el actual Irak, un territorio mucho más grande, y decirle que ellos vinieron aquí, estuvieron aquí, pero no solamente eso, Manuel, que es posible que ellos surgieran de América después del diluvio. Quiero quedarme en ese punto, Manuel, tú hablas no solamente de un diluvio, sino que hubo varios diluvios universales, entendemos un cataclismo a nivel mundial, a nivel planetario, no es que hubo uno, sino que hubo varios. Explícanos esto, por favor. Bueno, hablar un poco de fechas es impreciso, porque incluso la medición de tiempo era diferente, nosotros tenemos un calendario gregoriano, otros se midieron un calendario lunar, solar, entonces hay fechas imprecisas, pero en todo caso podría hablarse de que el cataclismo del que habla, donde surge el Amaru y luego el Amaruca o América, la Tierra. O sea, la palabra América vendría de Américo Vespuccio, como nos han enseñado en el colegio. Eso es una mentira. Es una mentira. Nunca existió Américo Vespucci. No existió Américo Vespucci, no es un personaje histórico. Existió el personaje albérigo Vespucci. Lo que pasa es que con el tiempo y luego el asunto de institucionalizar el nombre América, entonces tenía que buscar alguna especie de sustento. Ahora pasa una cosa. Los nativos en Centroamérica conocían este territorio como Ameriquer, que era el país del mucho viento. Ameriquer. Ya, Amaruca significaría el país de la tierra de la serpiente. Amaruca. Amaruca. ¿En qué lengua idioma? En Quechua, justamente. En Quechua, claro. Una reconstrucción del Quechua. Amaru, serpiente, ca, como un significativo de seno, tierra, asentamiento. Y justamente hay una lengua interesante en la zona amazónica que se llama el Amaracaeri. Entonces Héctor Burgos, mi maestro, sostenía de que la palabra Amaraca o América significa, bueno, no es que sostiene, él está haciendo una explicación etimológica, viene del sancrito a, no, partícula negativa, Amara, muerte. Amara, Amaraca sería tierra de los inmortales. Imagínense, solo en la visión global, prehistórica, un pueblo que sobrevivió a ese gran cataclismo, era considerado un pueblo inmortal. Pero acá el tema es de que, ese es el idioma sánscrito. Claro. Tengo que decir, perdón, que el tema sánscrito es una lengua de la India, muy antigua. ¿Y qué tendría que ver la India con América? Mira, dentro de los inicios de la civilización védica, como la institucionalización del conocimiento védico, por así decirlo, se habla de Maharaj Bharata, ¿no? Bharata, y Maharaj Bharata justamente habla en su... Hubo los libros sagrados de la India. Claro. El Mahabharata, justamente. Y él habla acerca de la tierra original, donde sale el conocimiento védico. Y lo describió, yo recuerdo bien, por haber estudiado ese tipo de conocimiento en el pasado, que dice que es una tierra que tiene la forma de una mujer perfecta. Una tierra de la forma de una mujer perfecta. Entonces yo me pongo a analizar, ¿no? En el conocimiento védico se habla de que una mujer perfecta tiene el busto, es decir, la parte de toras bastante ancho. Lo mismo la parte de las caderas, ¿no? Las caderas posadoras bastante anchas y la cintura sumamente estrecha. Ese es como el ideal de belleza védico, ¿no? Ya. Y justamente... Claro, lo que se ve en los gráficos de la India, por ejemplo, en el Kamasutra, por ejemplo. Y cuando analizamos eso y lo ponemos en un área geográfica, yo me pregunto y pregunto a las personas que están viendo esto, ¿qué territorio, qué continente tiene esa descripción? ¿Acaso es India o es América, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica? Bueno, uno ve el mapa de toda América y Norteamérica parecería el de una mujer con busto amplio. Claro. Las caderas estrechas que sería Centroamérica y las, perdón, la cintura estrecha que sería Centroamérica y las caderas anchas que sería Sudamérica. Bueno, pero los sumerios hablan de la tierra original como una tierra de muchas montañas, de mucha vegetación, de donde hay cocodrilos, muchos ríos, mucha agua. Y yo me pregunto, ¿se supone acaso que lo que será conocido oficialmente como tierra original o sumir es una tierra con esas características en Asia? No. No hay. No. Entonces, como tal, todas estas pruebas... Es la Amazonía, claro, justamente. La Amazonía Sudamericana. No, y hay muchísimas historias que se conservan en la mitología. Yo considero la cosmovisión, la mitología y las leyendas de los pueblos originales como una historia no aceptada. Claro, como toda historia puede haber cierta transgresión, en el pasar de generación a generación se van olvidando ciertas cosas, pero yo lo considero una historia válida. Tú decías una frase que me hace muy interesante. Tú decías que todo conocimiento perdido se convierte en mito. Todo conocimiento que se pierde a lo largo de los siglos, de repente se convierte en mito. Y cuando uno escucha y recoge los mitos actualmente, podrían haber sido conocimientos reales en la antigüedad. Y con respecto a eso, si tú señalas de que hubo cataclismos, varios cataclismos, y que los sobrevivientes llegaron a América, y de que ahí posiblemente que hayan surgido todos o la mayoría de los pueblos de la antigüedad, una hipótesis, segunda hipótesis, de que más bien estos pueblos hayan venido a América y hayan dejado sus huellas, ¿cuáles serían, por ejemplo, las pruebas de que los egipcios han estado en América antes de que los españoles, por ejemplo? Bueno, inicio una cosa interesante en que el 99% de los pueblos autóctonos americanos tienen un relato relacionado al diluvio. Incluso pueblos que no fueron contactados en su época por los españoles, como para decir que fue una implantación del cristianismo, de la Biblia, etc. Entonces, la mayoría de los pueblos tienen su mito cerca del diluvio. Mapuches, la gente de Rapanui, la gente andina, todos tienen su mito en base al diluvio. Ahora, en la provincia de La Suáen, de la Puebla y Cañar, y parte del Oriente Ecuatoriano, se encontró en los años 40 aproximadamente, lo encontró el Padre Crespi, una serie de objetos, en los cuales muestra artículos con iconografía egipcia. Ahí vamos a ver, ¿el Padre Crespi quién era? Padre Crespi, sacerdote italiano, arqueólogo por hobby, de profesión, doctor en música, doctor en ciencias naturales, un perfil bastante amplio, encargado de ciertas obras civiles en las provincias antes mencionadas. Durante la construcción de una carretera que iba hacia Paute, se encuentran con una montaña, una pequeña montaña, los trabajadores deciden bajar la montaña con el bulldozer, con la cuchilla, se encuentran con un boquete, entra un trabajador, grita, no sale, el otro trabajador tampoco sale, no regresa, contactan al Padre Crespi, como estaba a cargo de todo el asunto. De la obra civil. Dicen, bueno, Padre, tenemos este problema, parece que está el diablo ahí, dicen. Entonces el Padre se acerca con su experiencia, recordemos de que, esto lo explico mucho más en mi segundo libro, que es enfocado en la colección Crespi, pero él dice, hay que hacer un boquete por el otro lado para airear. Claro. Después de dos días, por el otro lado de la montaña, de la colina, hacen un boquete para poder ubicar a estos trabajadores que habían entrado y se habían perdido. No lo hacen, realmente el Padre Crespi sabía que habían fallecido. Ok. Lo que hacen es para airear, para los que van a entrar, ¿no? Ok. Y luego tomando las precauciones adecuadas, entran y se encuentran con lo que el testimonio relata como un santuario subterráneo. Vamos a ver, ¿en qué parte del Ecuador pasó esto? Eso en algún lugar entre las provincias de Azuay, Morona, Santiago, Cañar, es un lugar indeterminado todavía. Un lugar, claro. Todavía, es decir, hay que investigar más seriamente dónde fue ese camino inicial, porque no es el camino actual. Claro. Entonces, en una parte del Ecuador, este sacerdote, el Padre Crespi, encuentra un santuario subterráneo al hacer unos caminos. Manuel, de acuerdo a tus investigaciones, ¿qué fue lo que encontró el Padre Crespi? Bueno, el Padre Crespi encuentra una serie de tótems, o figuras de madera de Maguayacán, una madera incorruptible, de gran tamaño, lo define como tiquis, y luego de eso, bajo capas de guano, encuentra un centenar de placas, de piezas metálicas. ¿Qué guano? ¿Guano de qué era? Eso no está aclarado si era de tallo, del ave de las cuevas, o si era de murciélago. Simplemente está aclarado como guano, que de mentón. Y debajo de capas de guano, encuentran estas placas, como la que tú ves allí. Ok, esta que figura en la carátula de tu libro, América. Sí, a lo largo de la serie de los libros que estoy publicando, figurarán otras de las piezas originales, encontradas en ese hallazgo original, que todavía está indeterminado, pero fue en todo caso previo a los años 40, años 40 como muy tarde. Ok, y cuéntanos exactamente, ¿qué es lo que encontró ahí? Me dice una serie de placas. Sí, de placas. ¿De qué material? Bueno, se dice que esto es una aleación, a unos le llaman tumbaga, a otros le dicen que es cobre, como hemos tenido acceso a las placas originales, es impreciso afirmar cuál es el material, pero en todo caso estaban dispuestos a manera de baldosa, según relata el testimonio. Entonces, lo que hacen es rescatar eso, llevar, y con eso se iniciaría el museo Crespi como tal. Ahora hay que entender una cosa, yo he conocido dos posturas sobre la colección Crespi, los que dicen que todo es original y que todo es valioso, y los que niegan completamente todo. Pero en esta colección hay que tener un punto de vista medio. Yo calculo en mi experiencia, son casi 15 años investigando la colección, de que un 90% es réplicas, artesanías, implantaciones. ¿Un 90%? Un 90%, y un 10% de lo que fue la colección, me estoy refiriendo al arqueológico, era original. Ahora, ¿qué cosa es lo que se ve? ¿De qué origen eran estas baldosas, estas placas de metal? Bueno, la iconografía que se ve, bueno, que aquí tengo en el libro, invito a las personas a que lo vean, hay, por ejemplo, placas, por ejemplo, escritos como en escritura íbera. Escritura íbera. Ibera, o sea, de España. O líbica, ¿no? Bueno, son escrituras que se extendieron por diferentes partes, ¿no? Y lo interesante es que muestra una, estas son dos piedras, esta es de colección Crespi, esta fue encontrada en Cueva Burro, en Estados Unidos, ¿no? Y tiene la misma escritura, la misma simbología, ¿no? ¿Escritura de qué origen? Dice líbico. ¿Líbico? ¿Esto de dónde es? Esto es de la zona de África, pero no de la África Negra, ¿no? Y justamente el lingüista, el epigrafista Barry Fels, dijo que lo que estaba escrito allí, claro, ahí está especificado, está detallado en el libro, pero significaría el elefante, soportando la tierra en las aguas y deja temblarla. Es decir, hay un significado como tal. Ok. Está relatando también un cataclismo. Ok. Entonces, lo que encontró el padre Crispi en estas placas, lo que habría es la descripción de un cataclismo global y un idioma que sería el idioma del África, del África árabe, digamos. No, eso sería pre-árabe. Pre-árabe, antes de los árabes. Antes de los árabes. Pero lo interesante de todo esto es que no solo es este tipo de escritura. Hay escritura Brahmi, la escritura parecida al de Vanagari, la escritura puniforme. Uniforme de Sumeria. Sí. Puede ser también Asiria, ¿no? Asiria. Hay diferentes estadios o fases de la escritura puniforme. Tenemos esta escritura que se parece a la Sumeria lineal. Y Sumeria lineal es un punto aparte interesante resaltar de que mi trabajo de investigación más importante tiene que ver con identificar los petroglifos en América con la escritura Sumeria lineal. Es una labor titánica porque todavía no hayo cómo se interrelacionan estos símbolos. Hay una afinidad, sí, pero cómo se interrelacionan, cuál es el significado todavía es incierto. Es una labor titánica y he invitado ocasionalmente sino que la postura oficial es la de combatir esto. No intentar es decir, lo combaten desde el principio. No es que estoy diciendo vamos a ver de qué se trata, vamos a intentar hay pruebas de que demuestran que ha habido diferentes pueblos que han llegado antes que los españoles como los sumerios, como los chinos, como los, digamos, los húngaros inclusive los antiguos magiares. La postura oficial de la historia de los historiadores es decir que los primeros que llegaron a América fueron los españoles. ¿Y por qué se resisten ante estas nuevas pruebas, ante estas investigaciones, ante tus investigaciones? Bueno, ¿cuál crees que es el criterio? Porque, en primer lugar, no se dice acerca de estas investigaciones y en segundo lugar, se resiste siquiera a investigarlas. ¿Cuál crees que se dice? Me pasa lo siguiente, la conquista hispánica tuvo también como meta extinguir las lenguas. Entendamos que el quechua, quechua, que se llama Ecuador, fue implantado no tanto por el dominio incásico, fue implantado por el dominio español, porque lo utilizaron como una lengua franca, una lengua donde se más familiarizaron desde el principio y era más fácil unificar de esta manera la evangelización. Y se eliminaron una serie de lenguas como las del norte de Perú, se eliminaron en Ecuador el Puluguay, el Cañari, etcétera, otras lenguas, incluso con pena de castigo. ¿Por qué razón? Porque encontraron afinidades de estas lenguas con las lenguas proto-semitas. ¿Qué significa proto-semitas? Proto-semitas, es decir, antes de lo que ahora conocemos como hebreo, etcétera, el cananeo, el amor, o por eso. Pueblos del Medio Oriente muy antiguos también estuvieron en América. Sí, justamente, esa es la teoría básica, ¿no? Cuando hablo de mayares, de carios mayares, de citas, hablo de esos pueblos, ¿no? Ahora hay una cosa interesante respecto a esa teoría. Pablo Novoa, un investigador español, dice, en su libro Los Arahuacos Taínos, dice, los bereberes tienen afinidad con los huanches. Se considera que el huanche es una lengua no descifrada, pero la lengua huanche es en esencia bereber. Los bereberes son los pueblos del norte de África. El norte de África. Y los huanches de las islas canarias. Y las canarias de España. Claro. Y luego, en la segunda parte de su tratado habla de que la relación entre los huanches con los caribes. Los huanches de las islas canarias de España con los caribes aquí en América. Claro. Y es hasta absurdo pensar que no hubo el contacto porque muchas veces y cada año hay estos marineros inexpertos que se lanzan al mar en el Mediterráneo o en las costas de la península ibérica y llegan y algunos van a dar a las Antillas. Algunos van a dar hacia África. Es decir, es fácil dejarse llevar por la corriente. O sea, muchos de esos pueblos del Medio Oriente o el Lejano Oriente, etcétera, habrían venido en el Mediterráneo, por ejemplo, habrían venido llegando a América digamos por las corrientes marinas. Entonces, habrían llegado a Ecuador, habrían llegado al Perú, al norte del Perú, etcétera. Entonces, lo interesante de todo es que esto tiene relación con una leyenda recopilada por Juan de Velasco acerca de la llegada de un pueblo llamado Cara que llega a las costas de ahora conocidas como Bahía de Caraques, las costas de Manaví en Ecuador. Un pueblo que se difundió porque del Cara, Tumbe, Nectumbe, Quitumbe y una serie de genealogías que con el tiempo toca comprobar y afirmar. Pero en todo caso, es decir, se enlaza, hay un cabo que se ata en ese momento. La salida o la migración del pueblo de los Caras o los Carios en la zona mediterránea con la llegada de los pueblos Caras a las costas de Manaví. Entonces, la historia es eso, la historia hay que ir enlazando, hay que ir hallando. Lo que es interesante de los Carios, antes de que me olvide, los Carios tuvieron muchas relaciones con los egipcios, comerciales, políticas. ¿Los Carios de dónde? De la zona, podríamos decir, Turquía. De Turquía, Turquía con los egipcios. Claro, pero son en esencia pueblos mayares, ¿no? Ok. Un mayares, pueblos reales un mayares. Entonces, este pueblo tenía relaciones muy buenas con los egipcios. según el científico Tibor Barat, los mayares tienen una relación muy cercana, genética con los egipcios reales, ¿no? Es más, él analiza nombres de gobernantes José Lizano del Mayar, pero lo importante es que para los Carios oficialmente conocían, manejaban iconografías, símbolos y escrituras egipcias también, aparte de su propia escritura. Así que si llegaron acá, es probable que hayan traído también esa iconografía, esa simbología para acá. Claro. Ahora, siempre se habla, hay dentro de las teorías de las conspiraciones de que existió en el pasado razas reptiloides, razas reptilianas, estamos hablando del tema, ya entrando un poco al tema extraterrestre, razas reptiloides, formas de reptiles, y eso se pasa porque en diferentes culturas antiguas a nivel mundial siempre aparece la forma de la serpiente, ¿no es cierto? Tú, decimos una cosa muy interesante de que el Amaru, que en quechua significa serpiente, tú has descubierto que la palabra Amaru no solamente es quechua, sino es sumeria, de Asia menor, hay que entender lo que es actualmente Viraco, o sea, el otro lado del mundo, y que significaba el hombre o el pueblo que sobrevivió al iluvio. Lo que quiero preguntarte es, ¿por qué la presencia en toda la cultura antigua de la serpiente? Bueno, por un lado se reconocían como tal, como parte de ese linaje. Entendamos que este conocimiento no era de dominio común, era reservado para las élites como aún sigue reservado el conocimiento. Los medios de comunicación ayudan a que se popularice o se socialice el conocimiento, pero en el pasado fue siempre así, las élites, nada más gobernantes. se conservan ese conocimiento. Pero hay una cosa más interesante todavía, y es que hubo un culto o una oración que asociaba con la serpiente emplumada, que es Chacuate, Cuculcán, Centroamérica, Centroamérica, México, pero que poco se ha estudiado y es el culto a Guayes. Guayes. Y eso tiene mucha relación justamente con el Golfo de Guayas, el río Guayas, ¿no? En Ecuador. En Ecuador, no. En Guayaquil. Ahora entendamos que cuando yo hablo de Guayas, de Huancabica, etcétera, no estoy hablando de un pueblo que se asentó solamente allí, eran pueblos navegantes. Es más, aquí en Piura hay un lingüista, Amador Udi Mendoza, que le hace un análisis de las relaciones justamente de estos pueblos navegantes aquí, los Chimus, con lengua Quignan, con la lengua Huancabica. Los topónimos se repiten, los nombres de las ciudades, los nombres de personas. Entonces, pretender que en el pasado había una división territorial como la tenemos ahora es absurda. No había, no había Perú. Y entre navegantes, mucho menos. Menos, de todo una sola cosa. Yo creo que, al final, volviendo al tema de la pregunta principal, la conquista trajo la premisa de divide y vencerás. Divide y vencerás. Eso dijeron la conquista española. Claro. Se trata de unificar, por un lado, la conquista, pero por otro lado, a quitarle la identidad a los pueblos y a quitarle la identidad de unidad ancestral por lengua, por conocimientos, por el mismo origen. Lo que se está haciendo es quitándole fuerza. Ahora, los españoles, los primeros españoles, Pizarro, Almando, Bartolomé Ruiz, como piloto, en la primera nave que viene por la costa del Pacífico, luego en las costas de Manaví, relatan uno, punto uno, presencia de mujeres blancas en Manaví. Manaví, Ecuador, que hasta ahora es común. Llegaron a Ecuador, a Ecuador, o los cartones de Ecuador, en esa época no era Ecuador, los españoles, y encontraron, no mujeres aborígenes, sino mujeres blancas. Blancas, las definen como mujeres muy blancas, de piel muy blanca. Segundo, siguen al sur y hablan de los huancabicas que los salen a recibir en las, en las balsas, y dicen, difieren de los indios, está diciendo, en su buen porte y color. Y luego hay una cosa, esto está en la relación de Sámano y Jerez, dice, y coloristas españoles, y tiene un habla parecida al arábigo. Un habla parecida al arábigo, a los árabes, en los aborígenes. Hay una cosa, en la jerga popular de la época en España, árabe era una lengua que ellos conocían por la conquista, pero al arábigo le conocían al dialecto que se hablaba en el norte de África, que no les resultaba tan familiar, pero que era el dialecto bereber. Y eso ya se enlaza con lo que estuve hablando, bereber, guanche, guaraní, cara. Yo creo que un poco el tema de que en el colegio nosotros nos han enseñado solamente que la conquista, el descubrimiento de América fue por España, fue por Europa, es un poco, se ha negado que hubo un alto tránsito a lo largo de los milenios de pueblos de otros, de otros lugares del mundo, porque de una manera las castas y los grupos de poder que surgieron desde la conquista española hasta ahora eran de origen español. Entonces, era quitarle fuerza a estos grupos de poder. ¿No es cierto? Que actualmente que son de origen hispanse. No, un momentito. Antes que los españoles llegaron a otros pueblos, inclusive a los chinos. Mira, pasa una cosa. Cuando se legitima la corona y la corona toma importancia, las diferentes coronas, entonces cambian las reglas de juego. en ese momento los descubrimientos hechos, porque ya hay intereses comerciales, los descubrimientos hechos a nuevas tierras, tienen que ser primero auspiciados y con permiso de una corona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corona española se aprovecha de eso para reclamar un territorio que ya se conocía en el pasado. ¿Ya se conocía en el pasado? Con el que ya habían relaciones comerciales. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando llegan, el primer intento es eliminar esas lenguas ancestrales con el fin de que no haya reclamo posterior de ninguna otra corona. Ah, ok. Entonces, en ese momento, en las reglas de juego ellos podían reclamar. Los españoles dijeron, América es nuestra, porque no somos los primeros que hemos descubierto, negando de que otros pueblos ya habían venido. Así es. Entonces, bueno, esto coincide también con cierta, por así decirlo, involución de otros tipos de monarquías, especialmente en Asia, ¿no? Entonces ya no hubo quienes reclamen, por así decirlo. España era la potencia mundial en esa época de la conquista. Pero eso yo entiendo en esa época, ¿no? Pero yo no entiendo por qué en el siglo XXI por qué estos descubrimientos, tus conocimientos no son divulgados, porque son no solamente divulgados, son ocultados, ¿no? Bueno, lo que yo hago sin falsa pretensión es plantear interrogantes. Lo mío no plantea respuestas, plantea interrogantes, hipótesis, tesis y cosas, ¿no? Pero es una verdad incómoda. Es una verdad incómoda. Nos han embargado la verdad. ¿Por qué razón? Porque aceptar lo que yo digo, lo que propongo ahí, un punto de que había un conocimiento más avanzado en América que el que había en Europa en el momento de la conquista. Entonces, solo eso, por citar uno de los puntos. Entonces, eso equivaldría o implicaría tener que reescribir la historia. Entonces, eso es una verdad incómoda. Yo calculo, yo no soy un autoridad que no tengo nada que perder, ¿no? Pero por una persona que ha obtenido un masterado, un doctorado, defendiendo un postulado en el cual España trajo el conocimiento, la verdad y la fe a América, de pronto replantear eso como que es incómodo y es molestoso. Además, entramos a otro tema. A nosotros en el colegio nos han enseñado que un grupo de semi-ignorantes, semi-alfabetos españoles lograron conquistar a un pueblo muy sofisticado que era el Tahuantinsuyo en Sudamérica y un pueblo también muy avanzado que eran los aztecas en México y que eso lo lograron hacer. Pero sin embargo, tú lo que estás diciendo en tu libro y en otro que estás por publicar es que en nuestras tierras americanas había conocimientos de repente mucho más avanzados que lo que teníamos españoles en esa época. Cuéntanos acerca de estas tecnologías ancestrales que inclusive alguna de ellas se han perdido. Bueno, hay por ejemplo el manejo, la fundición del platino que requiere altísimas temperaturas. En América. En América, cuando recién ha entrado el siglo XVI recién se comenzó a experimentar con platino en Europa. Había trepanaciones de cráneo. Trepanaciones craneanas en la cultura Paracas, por ejemplo. Y mientras en Europa todavía había falta sepsia. No había ni lo más básico. No había ni limpieza para las operaciones. Entonces así eran muchas cosas. Hasta ahora es un misterio lo de Saigua Man, las grandes construcciones megalíticas. ¿Cómo hicieron Saigua Man? ¿Cómo pudieron cortar la piedra como si fueran budines, gelatina? ¿Cómo pudieron montar enormes pedazos de bloques de roca de muchas toneladas? Hay inclusive, se sabe que en Saigua Man se ha calculado que hay bloques de 20, 40 toneladas, 60 toneladas y que actualmente no se podría hacer inclusive con la tecnología actual. Lo que pasa en Pumapunco, en Tiahuanaco, en Bolivia, en donde no se sabe cómo ha podido hacerse ese portentos en piedra. Una cosa interesante también es el conocimiento astronómico. Mientras en Europa se seguía manteniendo incluso Copérnico fue amenazado por defender la teoría heliocéntrica del centro del Sol como el centro del sistema solar. Otros por defender que la tierra no era plana. Acá eso ya no era una hipótesis, ya se conocía incluso una circunferencia aproximada y los Incas, Mayas, Aztecas ya hablaban de los ciclos de Venus, los ciclos de Marte, los ciclos de otros planetas y basaban sus cultivos y todo en eso. Sobre todo el comportamiento ético, el incanato, el comportamiento ético. Mira, lo que pasa, voy a resumirlo en esta frase, lo que ellos implantaron su dominio por exceso por exceso de confianza de los americanos. Por exceso de confianza de los americanos. ¿Puedes ampliar un poco al concepto? Primero, encuentran grupos que por las guerras de conquista estaban bastante debilitados en número, en ánimo y todo. Pero por otro lado, estos gobernantes no desconocían los viajes, visitas y contactos con grupos en Europa. Entonces, que ellos reciban en algún momento esa visita, la veían como algo normal. Entonces, no pensaron, yo creo que no pensaron que venían con el interés de predador. Entonces, hubo un exceso de confianza. Atahualpa tenía un interés de conocer a Pizarro, Moctezuma, lo mismo. Entonces, todos tenían un interés de socializar, pero eso fue aprovechado de mala manera. Ahora, tú arriba vas a un tema que es muy interesante. Existía un conocimiento ancestral, un conocimiento astronómico por parte de las culturas americanas que uno no entiende cómo ha podido tener ese conocimiento si no tenían telescopios, si no tenían instrumentales que también se tiene. La mayoría o gran parte o la totalidad de los restos arqueológicos tienen un significado arqueoastronómico. O sea, están construidos, los tamaños, las medidas, todo coinciden con medidas astronómicas, composiciones de astros, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene ese conocimiento? Y aquí surge el tema de lo denominado alienígenas ancestrales. Hace poco entrevistamos a Eris von Danik y me decían, no, lo que pasa que los extraterrestres construyeron estas maravillas arqueológicas antiguas o hubo influencia o hubo enseñanza. ¿Eso tú crees que ha sido posible o más bien es que de repente este conocimiento vino de civilizaciones antiguas? Lo que implicaría otra cosa que tú estás desarrollando en tus trabajos, la posibilidad de que la historia sea cíclica. O sea, que nuestra civilización no haya sido la única en la historia del planeta Tierra, sino que han habido otras humanidades que han, y todas, algunas hablan hasta de cuatro o cinco civilizaciones anteriores, humanidades anteriores, y que todas se extinguieron por cataclismos y por lo tanto, la nuestra también estamos fritos porque también tenderíamos a desaparecer por cataclismos. ¿De dónde crees que ha podido venir ese conocimiento científico, tecnológico, astronómico, agrícola, de simplemente la creación a través de los siglos de los pueblos americanos o hubo algo que fue heredado de mucho antes? Bueno, hay parte y parte, ¿no? Hay parte de conocimiento que se hereda, parte de conocimiento que viene como conocimiento iniciático, parte de conocimiento revelado a través del uso de plantas sagradas, ¿no? Como la ayahuasca, como San Pedro, etcétera, ¿no? Pero siempre hay el dilema también de saber, hay un tipo de conocimiento que no puede aprenderse por el método de ensayo y error. Hay algo que te lo tienen que enseñar. Cuando uno conversa entre los hermanos indígenas, hay cosas tan impresionantes, te preguntarles cómo llegaron a este preparado, por ejemplo, el de la ayahuasca y te dicen, la planta nos enseñó. La planta nos enseñó. Entonces, en su cosmovisión, las plantas son seres vivos, las plantas tienen sabiduría, son maestros, ¿no? Entonces, lo que revela esto es un conocimiento y un contacto milenario por así decirlo, atemporal y adimensional. ¿no? Es decir, para un nativo no existe el pasado, presente y futuro. No existe. El tiempo tal como lo conocemos nosotros, para ellos no existe. Entonces, siempre tienen presente esto de los mundos, ¿no? El mundo de abajo, el mundo del medio donde estamos nosotros y el mundo de arriba donde están los maestros, donde están los dioses, ¿no? Entonces, siempre hay una interacción en estos mundos. Yo siempre trato, digo con todo respeto, siempre trato de explicar primero la capacidad de lo que pudo haber hecho el hombre. De allí, lo que pudo haber hecho los dioses, hermanos mayores, como se quiere, eso ya es un campo que ya me excede. Tú has estado, tú acabas de estar en el programa de Iker Jiménez en España, donde fuiste entrevistado, has estado con Klaus Dona, que es la persona encargada de las colecciones de la realeza austríaca y has invitado a Austria también, estás por ser invitado a China por tus descubrimientos y en todo eso, de acuerdo a lo que tú has investigado, ¿han existido civilizaciones anteriores a la nuestra? ¿Ha habido otras humanidades anteriores a la nuestra? ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, eso se conserva dentro de las historias, mitologías, etcétera, ¿no? Hay construcciones, las construcciones megalíticas, hay que analizar la real antigüedad, ¿no? Acuérdense que Posnáquia afirmaba que Tijuana tenía más de diez mil años en una época donde se lo acusó de loco diciendo que no tenía más de setecientos años y actualmente ya se está aceptando, así vamos aceptando la real antigüedad del hombre en América cada vez más y más antiguo y así mismo en el mundo, ¿no? Vemos las piedras con interacción de seres humanos con dinosaurios de gran tamaño. Aunque las espéritas han sido cuestionadas últimamente, ¿no? Pero en todo caso no son los únicos testimonios, tenemos este... Bueno, la historia humana está por escribirse, ese es el asunto, lo que nos han enseñado simplemente un espejismo. Lo que nos han enseñado es un espejismo, qué interesante. Tú me contabas entre las cosas que has visto analizando diferentes restos, una piedra que tenía una forma muy interesante y que tú decías que de repente para poder hacer esta piedra no ha sido tallada, sino que la única alternativa es que esta piedra ha sido trabajada cuando era blanda y luego hicieron una suerte de un rostro muy interesante, muy sugerente y yo te decía, bueno, entonces de repente utilizaron la técnica que siempre se ha hablado acerca de que en el pasado hubo un conocimiento para ablandar la roca, trabajarla como en el corte de la piedra a los doce ángulos y luego endurecerla. Hablas un poco de esta interesante y pintoresca muestra, digamos. Bueno, esto fue encontrado en la provincia de Esmeraldas que guarda muchísimos misterios en Ecuador. Es más, en los años 40 se habla de una colección de rostros donde reflejan todas las razas existentes sobre la tierra que se perdió prácticamente, pero decía un señor apellido Franco. Pero este caso específico es una pequeña colección donde hay muestras de pequeñas piedras con escritura cuniforme. Escritura cuniforme, o sea, de los sumerios. Sí, pero en un estilo como cuando se trabaja sobre el barro, pero la piedra es una piedra extremadamente sólida, resistente, no se puede romper y la pieza en cuestión, que ya te pasaré la foto para que se muestre, es una figurita bastante pequeña en la cual los ojos y los detalles han sido puestos como, yo digo, en el estilo como cuando un niño coge una bolita, lo aplasta un poco. o con plastilina como cuando un niño juega con la plastilina. Justamente, Pero es una roca dura. Dura, sólida, no tengo otra explicación. ¿Y ese rostro como qué parece? Es una cabeza alargada, no tiene nariz, ojos grandes, no sé, si no. Yo, tú me describes un poco el rostro, la cabeza alargada hacia atrás. Alargada y grande. Y grande. Ojos alargados y grandes y profundos. Casi no nariz, casi no boca. Yo, yo dirí, me parece a lo que actualmente se conoce como seres extraterrestres. O sea, digo, no digo que sea eso, pero francamente la descripción que tú me haces a mí me hace pensar de qué se parece a eso. Claro, claro, eso, la mayoría de personas que le enseñé las fotos, del objeto y que vieron el objeto, dicen, coinciden justamente con eso. Ahora, tú me contaste acerca de otra roca muy interesante, que era una roca, pero que en determinadas circunstancias aparecían sobre la roca inscripciones. Y que, o las circunstancias era que cuando se ponía luz ultravioleta, o sea, luz negra, luz ultravioleta, o un rayo iluminaba, o sea, un atornado de una tormenta, ¿no? Un rayo, un relámpago iluminaba la roca y ahí aparecían. Cuéntanos un poco de esta muestra. Bueno, este es un libro que estoy preparando sobre las piedras de la maná. Las piedras de la maná. Encontrado por el ingeniero Guillermo Sotomayor. Tiene la particularidad de hacer una serie de piezas que tienen incisiones con mortero de calcita, ¿no? Es decir, se hacen las incisiones y se rellena con mortero de calcita y sometidos a las condiciones que ya nombraste, se ve una luminescencia, Una luminescencia. Sí, hay unas cosas interesantísimas, por ejemplo, en la oscuridad total uno ilumina con la luz negra o la luz ultravioleta, se enciende, se ve, pero lo interesante es que al menos yo no he escuchado que lo hayan hablado antes, uno apaga la luz ultravioleta y sí que permanece todavía prendido. ¿Y qué se ve y qué tipo de inscripciones tiene? Bueno, en el caso hay por ejemplo una pirámide con un ojo en la parte de arriba. Una pirámide con un ojo. Sí. ¿Ese no es el famoso ojo de Orox egipcio? Claro, que más se lo llama Ojo Illuminati. O el ojo Illuminati, el ojo que todo lo ve, el ojo panóptico, el símbolo de los masones. Es un significado muy antiguo, muy arcaico, que excede incluso a las calificaciones actuales. También está, por ejemplo, hay pirámides donde se muestran círculos concéntricos, hay una serie de mandalas o... ¿Mandalas? Sí, y discos también que son muy finos donde muestran, por ejemplo, espirales, muestran símbolos, círculos concéntricos también, aparentemente como para uso de meditación. También hay una figura de una cobra donde están reflejados los chakras. Una cobra, o sea, los chakras es un conocimiento védico de la India. Bueno, no solo védico, no solamente védico. Lo manejaron los egipcios, lo manejaron en diferentes pueblos. Claro, y la serpiente es lo que se llama la kundalini, que es la línea de energía. Todo ese conocimiento egipcio o védico que está en una roca encontrada en el Ecuador. Claro, en una colección, son 300 objetos ¿Y qué tipo de tecnología se tenía para que solamente estas figuras, estos códigos pudieran verse con luz ultravioleta? Bueno, hay un conocimiento químico, por supuesto, un conocimiento de mineralogía, químico. Lo interesante son las incisiones. Hay incisiones que tienen separación de menos de un milímetro entre una y la otra. Una persona que tenía el equipo adecuado, un artesano, me dijo, un equipo como para trabajar para ser de dentista, no de odontólogo. Consulté con un odontólogo y me dice, yo podría hacer un trabajo similar, pero no te puedo asegurar que puedo, que no se me va a dañar en algún momento la incisión porque hay muy poca separación entre las incisiones. Entonces, hay una piedra que se insere muy ornamentada, muestra un cuadriculado. Ya. Hay un cuadriculado con una profundidad de cerca de un milímetro y medio. Entonces, yo me pregunto con qué herramientas se hizo esto. ¿Con qué herramientas en la antigüedad pudieron hacer eso, Emanuel? Y hay, por ejemplo, también narraciones y se ven allí lo que podría definir como recorridos cósmicos. Por ejemplo, están dibujados sirios y se ve un recorrido desde la estrella A a la B a la C. Recordemos que sirio no era desconocido para los americanos ancestrales. ¿Son conocimientos astronómicos de una especie de un mapa, de una ruta cósmica, de una piedra? Justamente, eso es lo interesante. Los antiguos americanos eran migrantes, pero sus rutas, en muchos casos en los que está evidenciada en la arqueoastrología, sugieren incluso viajes que exceden el planeta. Es decir, cómo tener un conocimiento de qué ruta seguir desde... De rutas de otros planetas en conocimientos de culturas de hace miles de años. Claro. Eso no tiene lógica, Manuel. Bueno, la lógica dentro de la historia actual, ¿no? Bueno, la lógica, analicemos, por ejemplo, en el conocimiento védico de los Vimanas, donde ya habla lo que conocemos ahora como platillos voladores, ya lo hablan hace miles de años. En los Vimanas, en los Vimanas, en los Vimanicas Astras, ¿no? Entonces, lo que vemos, los Vedas son una buena fuente para entender las civilizaciones cíclicas, ¿no? Claro. O sea, que han habido otras civilizaciones. Civilizaciones que manejaban fuerzas, poderes, no dependían de energía fósil como lo dependemos nosotros, no dependían de movimientos mecánicos para su tecnología, utilizaban el sonido, utilizaban el calor, utilizaban otras cosas que nosotros desconocemos y no utilizamos. Nuestras fuentes de energía, y eso también es necesario reflexionar, son contaminantes. Todas las fuentes de energía actuales son contaminantes, el petróleo, la gasolina. Claro, inclusive la forma en la que captamos la energía fotovoltaica es contaminante. Claro. Es decir, lo que se genera cuando se dañan esos paneles, toda esa basura lo que generan. Entonces, somos una civilización que ha avanzado mucho, entre comillas, tecnológicamente, pero desconectados de la naturaleza. Y eso no hace peligroso a nosotros. Somos los primeros enemigos del planeta Tierra. Ahora hay una cosa, las construcciones megalíticas en el área andina que también hay en Europa y en África, muy parecidas. En Rusia, especialmente en Europa, hay unas construcciones muy parecidas a las de Sacsayhuamán. Han sobrevivido durante milenios. Nuestros edificios, los que somos tan orgullosos de nuestras construcciones, si decidimos abandonar las ciudades, no sobreviven ni 200 años. Y cómo hay construcciones antiguas que surven miles de años, como Caral, por ejemplo. Porque es una civilización que nos está desconectada con la Tierra. Desconocemos las leyes de cómo funciona la naturaleza. Entonces, por ende, nuestra civilización tiende a sucumbir ante la naturaleza. Mientras que en la antigüedad eran civilizaciones que estaban conectadas con la naturaleza. Así es. Entonces, la búsqueda siempre es, la verdad, se encuentra oculta entre las selvas, se encuentra en las montañas, oculta bajo tierra. ¿Por qué muchas de las pirámides estaban bajo tierra? ¿Se enterraron a propósito o el tiempo las enterró? Si el tiempo las enterró, hay que replantear la real antigüedad de esas pirámides. Entonces, ¿cuánto crees que, por ejemplo, la pirámide de Egipto tendrá en verdad su verdadera antigüedad? Bueno, de la pirámide no lo sé tanto. Yo una vez estuve analizando el asunto de la antigüedad de la Esfinge. ¿De la antigüedad de la Esfinge? Claro. En Egipto. Y se analizaba Robert Scott, analizaba el grado de erosión y decía que por el grado de erosión y por las muestras de erosión de agua sugería al menos una antigüedad no menos de 10.000 años. No menos de 10.000 años. Supuestamente los pueblos más antiguos surgieron hace 5.000 años. Claro. Entonces, cada vez van surgiendo, primero que se replantea la real antigüedad del hombre y segundo que van surgiendo evidencias de civilizaciones anteriores. ¿Y tú crees que esas civilizaciones anteriores hayan tenido algún tipo de contacto con civilizaciones no terrestres? O sea, digo, extraterrestres. extraterrestres, dimensionales, intraterrestres. Bueno, yo creo que vamos paso por paso. Ok. En algún momento yo creo que al final como te lo he comentado la intención no es ver sino la intención es aprender. Ok. Ese es el propósito. Y ahí estamos entrando ya un poco para terminar esta interesantísima conversación acerca de otro de tus intereses. ¿No? El tema de la cueva y los tallos. Se habla dentro de este mundo de los misterios la posibilidad de que existan mundos intraterrenos. O sea, civilizaciones que convivan con nosotros y que estén debajo de nosotros en el centro de la tierra o debajo de la tierra. Julio Verne hablaba de viaje al centro de la tierra. Edgar Rice Burrus también hablaba de la misma temática el autor del Tarzán. Y se habla mucho de que hay entradas a estos mundos intraterrenos como el Paititi por ejemplo se hablaba de Chambala Agarta en Nepal. se hablaba de que había caminos en el Perú antiguo y en toda Sudamérica de túneles y galerías subterráneas. Y una de las más interesantes es la historia de la cueva de los tallos. Y tengo entendido Emanuel que tú con el ejército ecuatoriano tuviste la posibilidad de bajar a la cueva de los tallos y encontrar cosas francamente sorprendentes. Un poco en resumen para que nuestros amigos que nos están escuchando y viendo nos cuenten la historia del misterio de la cueva de los tallos. ¿Cómo se originó esto? Bueno públicamente se da a conocer ampliamente a nivel mundial por lo que escribe Von Daniken. El Von Daniken a quien entrevistamos hace unos días. Pero hay que reconocerle su labor en la difusión pero tras este diversión un poco de cosas. El descubrimiento oficial se lo debe a Juan Moritz. ¿Quién es Juan Moritz? Un galón nacionalizado argentino que desde la década de los 50 estuvo en Ecuador buscando justamente ya con claros indicios el mundo subterráneo. Estaba buscando esa civilización subterránea que él en su lengua mayor le llamaba Los Taltos. Los Taltos. Sí. Entonces llega a Ecuador y aproximadamente en el año 65 y aproximadamente en el 69 cuando registra ya un descubrimiento y dice descubierto en medio de la Amazonía ecuatoriana una biblioteca de láminas de oro una biblioteca de láminas de oro láminas metálicas láminas metálicas donde está detallado en escritura ideográfica la historia de la humanidad estoy parafraseando simplemente él dijo que descubrió eso claro pero lo que pasa es que a nivel personal las afirmaciones de él también hablan de que él entró en contacto con una civilización intraterrena justamente los Taltos o Belash también le decía una civilización intraterrena debajo de nosotros sí entonces bueno los temas extraterrestres interterrestres él los hablaba con total naturalidad no eran desconocidos que era raro para la época estamos hablando de los años 60 pero lo importante de todo es que como he afirmado de las 10 afirmaciones que hace Moritz en aspectos lingüísticos etnográficos históricos los 3 puntos que los he confirmado todos a excepción de 3 puntos ok o sea todo lo que él afirmó de 10 afirmaciones 7 tú las verificó que son reales a excepción todavía de 3 puntos ¿cuáles son ellos? que son que se pueden verificar en todo caso la primera es que el sistema subterráneo abarca toda Sudamérica de forma subterránea que habría túneles y galerías en toda Sudamérica eso todavía está por verificar que están conectadas eso bueno es algo yo creo que una responsabilidad y un interés a nivel gubernamental porque implica mucho mucho gasto implica grande cantidad de recursos un presupuesto para investigar eso claro segundo el contacto con esta civilización intraterrena que en algunas ocasiones Moria afirmaba que querían un contacto directo a nivel de importancia jerárquica ok es decir querían un contacto directo con un presidente ellos querían contactarse con un presidente y tercer punto es la existencia de esta biblioteca metálica con esta historia que aparentemente este grupo resguardaba y evidentemente no lo han hecho ni se lo han hecho a público porque el ser humano aparentemente no está escrito no está listo para dejar de ser egoísta el ser humano quiere conocimiento solo para sí mismo para acapararlo para dominar a los que son más débiles entonces me quedan esos tres puntos y confío en que tendré el tiempo suficiente y la vida me dará ese regalo de poder comprobar esos últimos tres puntos con amor y